Muy buenas noches amigos de locuras entre nosotros, nos encontramos una vez más desde el gimnasio Halcón Galáctico, esta vez Zeus que nos visita de Tepeji del Río, Zeus nos acabas de regalar una gran lucha, una silla vacía al estilo del maestro Negro Casas, lo que acabamos de ver es una gran gran lucha la que nos acaban de regalar, cómo te sentiste? Genial, la afición está muy prendida aquí, le gusta la lucha libre, dimos un buen trabajo, mis compañeros y yo, espero regresar pronto a este gimnasio. Si, la gente conectó bien con ustedes, son del bando técnico, ABC Junior que también es una gran leyenda, bueno viene cargando un gran nombre, por ahí vimos también con Monster, con gente local, cómo te sentiste? La gente local anda muy bien preparada también. El gimnasio es muy bueno, la gente es muy buena, la verdad la gente viene a estas funciones de lucha libre, porque reconoce el buen trabajo que se realiza aquí en este gimnasio. Pues Zeus, esperamos verte pronto aquí también y que no sea la última vez que nos visitas. Muchas gracias y esperemos que nos vuelvan a invitar aquí, su amigo Zeus, espera su invitación. Muchas gracias Zeus y pues nos vemos pronto. Gracias.